Buenas tardes, la economía se ha caído, hay millones de empleos y millones de pequeñas y medianas empresas en el aire, pero esta semana de lo que vamos a ir a hablar es de política y las cosas son las manifestaciones que esportáneamente se multiplican a lo largo y ancho del país. Ha empezado la batalla de póker por el poder político, el premio es, el botín es, el gobierno de la Comunidad de Madrid. A Ciudadanos le están tentando, a Isabel Díaz Ayuso la están desautorizando por esas declaraciones en las que picó el anzuelo, si no apoyando abiertamente, si comprendiendo la ira de los manifestantes. El problema que tiene Ciudadanos es doble. Uno, que es difícil justificar el apoyo a un Pedro Sánchez que al mismo tiempo se sienta con Esquerra Republicana de Cataluña. Dos, que esas manifestaciones realmente espontáneas son el enfado real de Ciudadanos que no disfrutan de sus derechos y libertades públicas. A ver cómo lo explica Remadas. Remada. Remada. Gracias por ver el video.